Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Bienvenidos a la primer parte de la unidad 5 del Interchange 2. En esta unidad vamos a revisar los tiempos futuros Going To y Will. Vamos a empezar analizando los usos de cada tiempo. Going To es un tema que vamos a utilizar cuando vamos a referirnos sobre planes, fechas o algo que ya esté pactado en un futuro, que vamos a decir cuándo vamos a realizar la acción. Puede ser mañana, en un fin de semana, y por lo tanto llevaría esa expresión. Nos referimos a cuándo vamos a realizar esa acción. Ahí recordando que Going To significa voy a ir a etc. Y el futuro Will lo vamos a utilizar cuando sea probable que pase. No está definido, no has hecho planes para eso. Puede ser probable, de hecho hay muchas expresiones aquí en la explicación donde nos indican que hay probabilidad, no hay certeza de hacerlo. I'm not sure, no estoy seguro. Supongo, I guess. Maybe, tal vez. I probably, yo probablemente. I don't know, no sé. Entonces, si te das cuenta, todas estas expresiones indican probabilidad de la acción. No está planeada hacerla. Puede que pase o puede que no pase. 50 y 50% de probabilidad. La explicación gramatical del tiempo Going To es muy sencilla. Recordamos que Going To significa voy a, va a, vas a. Todas esas conjugaciones, eso va a ser Going To. Y recuerda que se va a formar con el verbo To Be. So, quiere decir que I va con am, he, she, and it va con is, y you, we, and they va con are. Después agregaríamos el Going To. Y después del Going To, cualquier acción del verbo en su forma infinitiva. Vemos unos ejemplos. Dice, are you going to do anything this weekend? Sería este el primero. ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Puedo responder, yes, I am, no, I'm not, en caso de pregunta. Y después la afirmación, I'm going to celebrate. Voy a celebrar. Y así puedo ver todos los casos, ¿no? I'm going to stay, me voy a quedar. She's going to cook. Ella va a cocinar. Después ella va a ordenar. They are going to stop. Ellos se van a detener o van a pasar. They're going to be, van a estar. Entonces, recuerda, going to significa voy a, se va a formular con verbo to be, going to y un verbo. Entonces, esa es la forma gramatical de cómo puedo utilizar el going to. Y aparte, el going to es para usos bien definidos. ¿Cuándo vamos a realizar la acción? Ya hay un plan. ¿Ok? Entonces, ten eso en mente. Van a ver expresiones sobre cuándo se va a realizar la acción. Por ejemplo, aquí tenemos this weekend. ¿Vas a hacer algo este fin de semana? ¿Estás planeando hacer algo? Por eso se utiliza el going to. Para el futuro will, lo que tenemos que recordar es que su traducción podríamos ponerla como terminación re, ora, a un verbo. Siempre que esté un verbo adelante de un will, le agregamos esa terminación y tendremos la traducción. Por ejemplo, tengo aquí la primera oración. I'll just stay. Entonces, me quedaré. Veré. I'll watch. I'll go. Iré. Aquí es negativo. Es no iré. Recuerda, el will es terminación re, era, para un verbo. Aquí podemos ver cómo se formulan estas oraciones de manera afirmativa o negativa. Después de un will, siempre vamos a poner un verbo de manera normal, sin eses, sin nada de esas cosas, directamente el verbo. I es terminación re, ora. Ahora, recordamos sus usos, es cuando no hay un plan decidido, es probable que lo haga, pero también probable que no lo haga. Es incierto. Y se va a acompañar de expresiones como esta. No estoy seguro, tal vez, probablemente, no sé, supongo, creo, etcétera, etcétera. Oraciones que nos indiquen que es probable que lo realice, pero no hay un plan certero para esa acción. Ahora, en el ejercicio número tres, el grammar focus, ya tenemos aquí estas oraciones. Tenemos aquí la explicación con going to y con will. Y aquí tenemos un pequeño diálogo de acuerdo a lo que estén diciendo, ya sea que sea probable o que estén diciendo cuándo se va a realizar la acción. A los puntos claves de los tiempos, going to o will, vamos a decidir entre uno o el otro. Entonces, vemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, vemos la primera expresión, dice, have you made any vacation plans? ¿Has hecho planes para tus vacaciones? Dice, bueno, he decidido una cosa. Ya lo decidió. Eso quiere decir que es un plan. Entonces, esta de aquí se formularía con going to, porque ya está decidido, es un plan. Y quedaría, I'm going to go camping. Recuerda que el going to se tiene que formar de esta manera. Tengo que ponerle verbo to be. Es muy común olvidarlo. Entonces, recuerda que debe llevar verbo to be. El going to va de cajón. Voy a y se conecta directamente con el verbo normal. I'm going to go camping. Voy a ir a acampar. Vemos puntos clave. Si ya es un plan o si es probable que lo haga, entonces decido entre uno y otro. Entre el going to o el will. En el ejercicio número 4, work power, tenemos aquí vocabulario. Unas categorías. Ropa, dinero, salud, documentos y equipaje. Vas a clasificar estos sustantivos en cada categoría. Ya en el workbook, en el primer ejercicio de la unidad 5, going places, vamos a revisar colocaciones. ¿Qué complemento de los de arriba va con qué verbo? Puedes checarlos en línea, puedes checarlos en Google para ver cuáles son los más comunes. Aquí tenemos ya uno que está resuelto. Take long walks. Es tomar caminatas o paseos largos. Ves los complementos y los vas clasificando con cada verbo. Este verbo de aquí, catch upon, lo vamos a traducir como ponerse al día. Todos los demás, hasta este punto, ya debes de saber su significado. En los ejercicios de abajo, lo que tienes que hacer es escribir ciertos planes que tienes para tus próximas vacaciones. Si ya está planeado, vamos a utilizar going to. Entonces, esto de acá sería con going to, que ya está planeado. Obviamente puedes inventarlo, no tiene que ser algo verídico, pero hay que hacer planes para nuestras próximas vacaciones. Eso es lo que ya está, digamos, certero. Y de este lado, aquí abajito, lo que sea posible, lo que sea probable para utilizar oraciones con Will y sus expresiones de probablemente, supongo, creo, tal vez, etc. En el ejercicio número 2, tenemos aquí unas notas donde nos van a decir si estos planes que tienen estas personas ya están decididos o es probable. Por ejemplo, en las notas de Estela, podemos ver que estas dos actividades ya están planeadas y esta de aquí es probable que la realice. Entonces, estas dos irían con going to y la que es probable iría con will. Dependiendo del diálogo, tú vas a formular la oración con will o con going to. Voy a resolver el primer ejercicio para que no tengas duda de cómo se realiza. Entonces, las notas nos están diciendo si el plan es probable o es algo ya decidido. Entonces, vamos leyendo el diálogo y podemos ver que aquí le preguntan ¿Y qué hay de ti? Tomar un paseo, o sea, manejando, take a long drive, así podríamos traducirlo. Manejando, un paseo, manejando y largo. Entonces, para manejar, pues, necesito un carro. Entonces, vemos que aquí estamos hablando de Dave y Dave va a rentar un carro. Y como ya está decidido, entonces quedaría en going to. Recordamos que para el going to tengo que ponerle el verbo to be, por eso pongo I am, pongo el going to y se conecta directamente con el rent que está en la notita. I'm going to rent a car, que es la actividad que está en la notita. Y así quedaría. I'm going to rent a car and take a long drive. Ok, es la actividad de Dave, es rentar un coche. Ya está decidido, porque aquí lo marca como yes. Entonces, así completaríamos todo el diálogo. En el ejercicio 3, lo que tengo que hacer es, de acuerdo a la respuesta, formular la pregunta con going to. Vemos aquí la primera respuesta. I'm going to go someplace nice and quiet. Voy a ir a un lugar tranquilo y callado. Entonces, la pregunta fue, where are you going to go? Como no es una respuesta de sí o no, tuvo que haber sido una pregunta con question word. Si la respuesta fuera sí o no, entonces empezaría directamente con un verbo to be, ¿no? Entonces, de acuerdo a la respuesta, yo veo qué pregunta voy a formular. En el punto B, que está aquí abajo, lo que tengo que hacer son oraciones, ya sea con going to o con will, que podrían ser probables respuestas al ejercicio anterior. Vemos el número 1, que dice not go, o sea, no ir a un lugar muy concurrido. Entonces, quedaría, I am not going to go to a busy place. No voy a ir a un lugar concurrido. Entonces, esa es una probable respuesta a esta de acá, ¿no? Porque voy a ir a un lugar tranquilo y callado, es lo mismo que voy a ir a un lugar que no sea concurrido. Entonces, lo mismo, entonces, eso también te puede ayudar a identificar qué pregunta es la de acá arriba. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Recuerda los puntos claves entre tiempos, ya sea de going to o will, para poder decidir cuál es el mejor, cuál es la mejor opción. Ok, espero que haya quedado claro, que no haya dudas, pero si las hay, las vamos a revisar en clase. Nos vemos en el siguiente video. Saludos. Saludos. Saludos.